Bueno, hay un... en realidad hay un problema serio en esto, en la implementación o sí, pues, de red, ¿no? La preocupación es que el nivel real de contaminación viene desde el norte, ¿no?, de los países industrializados. Entonces, siendo ellos los que están contaminando más, deberían ellos asumir compromisos más serios de reducción de estas emisiones. Y nos están usando recursos supuestamente al sur para proteger bosques y temo que esto sea como una cortina de humo, ¿no?, de que nosotros ahora estamos preocupados en cómo vamos a implementar red y estamos descuidando a exigirles a ellos que reduzcan sus propias emisiones, ¿no? Entonces, eso viene a ser algo como una preocupación de una responsabilidad seria que deben asumir acá, ¿no?, desde nuestro lado.